Los alumnos del Colegio Vallisoletano Cristóbal Colón han tenido unos nuevos compañeros de mesa en el comedor escolar. Los responsables de la Consejería de Educación han visitado el centro y han aprovechado para comer junto a los niños. Fernando Rey ha dado a conocer el número de becados que podrán disfrutar de las ayudas para acceso a los comedores escolares en Castilla y León. Porque con fruto del acuerdo con el Consejo del Diálogo Social hemos aumentado un millón y medio de euros más las ayudas, de tal manera que de cada 10 niños que comen con escolares hay 6 que lo hacen de modo totalmente gratuito. En este curso se ha incrementado un 20% los niños que tienen acceso gratuito a este servicio. Casi 20.000 escolares obtendrán durante este curso una beca del 100%, unos 1.000 del 75% y algo más de 3.000 serán becados con una ayuda del 50%. En Castilla y León una media de 33.000 niños comen cada día en los comedores escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!